Música Bueno y seguimos compartiendo secretitos de belleza Y uno de los que soy esclava Porque les confieso que amo hacerme mis Extensiones de pestañas Como ven ya me removieron las pestañas que no servían Porque esto es un mantenimiento Yo tengo 5 meses haciéndome extensiones de pestañas Con Melisa Y ahora vamos a trabajar en las nuevas pestañas Ustedes van a ver el proceso Y después yo les voy a dar un resumen De toda mi experiencia De lo que sí pueden o lo que no pueden hacer Con las extensiones de pestañas Y todo eso tabú y esa pregunta y duda Que muchas veces nos hacemos nosotros las mujeres Con este trabajo Ok aquí le removí a Ligia Las pestañas que ya le crecieron Y las que no se veían bonitas con el diseño Que yo normalmente En estas pestañas Vamos a remover La extensión Porque su pestaña natural creció Y la extensión está más arriba O sea está fuera Del diseño de las extensiones de pestañas Y esto es lo que hacemos en el mantenimiento Aparte de colocar una pestaña nueva aquí En esta Porque esta extensión ya se cayó O se mudó Esta la vamos a remover Porque es parte del mantenimiento De la extensión de pestañas Que decía que las pestañas sí crecen Sí la pestaña Esto es una muestra de que cuando colocas bien una extensión de pestañas Las pestañas crecen O sea no se caen Al contrario Esta pestaña creció Alí le vamos a colocar extensiones de pestañas De pelo a pelo Lo que se conoce en el mercado Como volumen ruso A ella le hacemos un look Este Bastante Largo Pero natural O sea que se vean bonitas Que se vean estéticas Con su tipo de ojo Bueno y aquí es el resultado final Chicas miren Miren Se vean espectacular De verdad Con estas pestañas Ya no necesitas mucho maquillaje Tipsito que les dejo ahí para que lo noten Extensiones de pestañas Y sí bellezas Esta es mi experiencia Con las extensiones de pestañas De verdad que a mí me encantan Me hace lucir siempre como arregladita Los ojos siempre los tienes como Así como De impacto Y lo que les puedo recomendar Es que siempre busquen Estar en manos de alguien Que sepa colocarle Las extensiones de pestañas Que sepan como trabajar Que conozcan Que usan buenos productos Y no productos marca Agnes Ese tipo de productos Que son marca Yo si pongo Yo te la pego Porque de verdad que puede perjudicar Tu pestañita natural Eso de que las pestañas se caen Que te dañan tus pestañas Eso es mentira Las pestañas no se caen Si te las colocas con una buena persona Que usen buenos productos Te haces mantenimiento Te las cuidas Lo importante es que te las cuides muy bien Por ejemplo No puedes usar desmaquillantes Aceptosos en los ojos Porque se te cae más rápido No puedes resplagarte el ojo Como cuando uno se levanta Que hace que... No No lo puedes hacer Tienes que Pesnártelas con cepillitos Yo por ejemplo No uso rímel Entonces claro Me duran un poco más ¿Qué más? Un dato sí que necesites hacer Con tus pestañas Bueno Te las lavas Y te las limpias con agüita O una esponjita húmeda Te las vas limpiando de esa manera No usas manuelca rímel No usas manuelca pestañas postizas Siempre vas a levantarte Y los ojos van a estar así Radiantes Y pues nada Duran de dos a tres semanas El full El paquete full Porque cuando tú vas a poner Tres elecciones de pestañas Te pones primero el full Y después te pones Cada dos semanas Tres semanas También en mantenimiento Entonces Ellas te van cayendo solitas No te las arranques Porque ahí también Puedes arrancar tu pestaña natural Ellas van a ir cayendo solitas O en el Peor de los casos Que te las quieras quitar Que ya no me soporta Que no me gusta Y tal Vas a una espacerita Y que te las quite Con esos removedores Que ellos usan Para quitar las pestañas Y Te aseguro que no pesan No te molesta Ojo Si usas O vas con alguien Que las tenga para colocar muy bien Este tipito es para ustedes Perfecto Para navidad Para estar siempre radiados Con nuestros ojos Yo tengo mantenimiento pronto Así que bueno Espero que les haya gustado Este super video Y este super tip De belleza Extensión de pestañas Si les gustó Recuerden dejarme en los comentarios Aquí abajo Y si no les gustó Bueno También Comenten No Ligia Mira no me gustó Este video Porque de verdad Me parece medio aburrido O no Mira que si me gustó Lo que ustedes quieran Siempre estoy para leerlo Recuerden Darle like Suscribirse Ascibir la campanita Ustedes saben Todo Todo Y Seguidme en mis redes sociales Arroba Ligia Les mando un beso Y Te voy acercando Con mis pestañas Adiós Adiós Adiós